Muy buen día, feliz día sea para todos, queridos hermanos, como les está yendo este día. Qué alegría que estamos ya pues en día sábado, fin de semana, un tiempito para descansar, para reflexionar, pero sobre todo para compartirlo con las personas queridas para nosotros. Así que nosotros vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo para pedir su asistencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envíanos un rayo de tu luz, ilumina nuestra fe y guíanos. Gracias Señor por la vida que nos das. Te ofrecemos esta oración por todos los enfermos en todas partes que están sufriendo en su cuerpo, mente y en su alma. Particularmente por los de nuestras familias y aquellos que se encomiendan a nuestras oraciones y los que están en los hospitales. Yo te ofrezco personalmente mi oración por la salud física, mental y espiritual de mi mamá, por mi hermana, mi papá, mi esposo, por Conrad y por los que se han encomendado a mis oraciones. Tú conoces Padre el sufrimiento de cada uno de ellos, asísteles con tu fuerza y con tu amor. Te pedimos por la conversión de todos los pecadores que somos todos. Por la paz del mundo para que ya paren las guerras. Por la salud y las intenciones de Papa Francisco. Por la iglesia para que ya pare la persecución. Por sus servidores, nuestros párrocos y para que haya sacerdotes santos. Te pedimos por las familias que atraviesan dificultades. Por los presos, los que sufren, los pobres, los que no tienen que comer, los que no tienen trabajo. Te pedimos por los ancianos, los jóvenes y los niños que sufren en todo el mundo. Por los jóvenes que han perdido el sentido del bien y del mal. Por los que se alejan de la fe. Por quienes sufren depresiones y han perdido la esperanza. Por los no nacidos y los que nacerán este día. Te pedimos por las benditas almas del purgatorio, los suicidas y por quienes van a morir este día y no están preparados para la muerte. Por las intenciones de todos nosotros reunidos, las que están anotadas aquí en el canal y las que te presentamos en este instante. Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplicamos e imploramos tu misericordia para los pecadores. Oh, sacratísimo corazón, fuente de misericordia de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana. Te pedimos luz para los pecadores. Oh, Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan las almas redimidas con tan preciosísima, santísima sangre tuya. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh, fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Virgen Reina de la Paz, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Padre Pío, ruega por nosotros. Y todos ustedes, ángeles y santos del cielo, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues aquí terminamos con la oración de la misericordia y coronía para este día. Les deseo a todos que pasen una feliz tarde, un feliz fin de semana, que puedan estar con sus familias, con sus seres queridos. Y pues hasta mañana, si Dios quiere, no se olviden de compartir, de suscribirse si aún no lo han hecho, y de darle like al video para que podamos llegar a todos aquellos que tengan necesidad de oraciones como esta. Y pues una vez más, hasta mañana, si Dios quiere, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video